Personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión en crisis debido a que han suspendido su tratamiento por escasez de medicamentos en sus centros de salud. Habitantes de la comunidad de Miguel Alemán han tenido que viajar hasta Chetumal para conseguirlas por su propia cuenta. Los doctores alegan que la Secretaría de Salud no les ha surtido los medicamentos y que no hay fecha para cuándo puedan obtenerlas. Dicen los doctores que no les mandan, que no hay, que no mandó el doctor, el del gobierno no surte, dicen. Los que no tienen dinero quedan allá. Ya tienen ahí cómo le van a hacer los pobres, pero yo mejor pago acá y bueno, aunque digan que estoy orgulloso, pero la tengo más segura acá. Bueno, una cosa es que ya no están los medicamentos adecuados para la enfermedad y acá sí hay. ¿Y para qué hacer medicamentos? Solamente para entretenerme. Cada vez son más las quejas de personas con problemas de salud y de bajos recursos que tienen problemas para conseguir los medicamentos por su alto costo. Gervasio Hernández, paciente con tratamiento de hipertensión, comentó que tiene medicinas porque los costea con sus propios recursos, los cuales consigue en un 60 o 70 por ciento más caro desde hace un año. Yo cuando tengo mucha presión alta voy a pedir captopril. A veces no hay. Ahorita voy a comprar aquí en el... porque no hay allá. Pues nosotros vamos y les pedimos a ellos, pero ellos dicen que no hay. O sea que no les surten a ellos. Y aunque quisieran ellos darnos, ¿a dónde les van a agarrar? No hay. Y si hay unas cosas ahí, pues para mí, yo la verdad, yo lo que agarro es el diclofenaco y el captopril para la presión. Es lo que más agarro. Lo demás ya no me va a curar. Para Notivisión, Rosy Dorado.